El día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional 280-2023 respecto al nombramiento de los comisionados del INAI. Quiero expresar a la opinión pública que no se trata que el Poder Judicial le diga, en este caso, al Senado mexicano cómo debe resolver lo único que está haciendo a través de su resolutivo la Suprema Corte es que se discuta y en su caso de alcanzarse la mayoría calificada nombrar a los comisionados. Cumpliremos con este mandato jurisdiccional pero la mayoría calificada depende de la voluntad y los consensos que se generen tanto en los grupos parlamentarios como en los integrantes de cada uno y de cada una en el Senado mexicano. Estén atentos, de ninguna manera debe entenderse que hay una invasión del Poder Judicial al Poder Legislativo. Somos autónomos, somos los que creemos en la división de poderes y aquí haremos uso de nuestras facultades republicanas en nuestros tiempos, en nuestros métodos y en nuestros reglamentos. cumpliremos, sí, el resolutivo de no alcanzarse la mayoría calificada ese es un asunto político-legislativo que estaremos informando llegado a su momento.